El jueves 31 de octubre, el Partido Comunista, fuerzas sociales, laborales, organizaciones que continúan en defensa de los intereses y los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los productores del campo, realizaron una importante movilización frente a la Fiscalía General de la República aquí en Caracas. De la Fiscalía General de la República tuvimos la información de un funcionario de esa institución donde se nos participa que ya esta institución ha designado algunas comisiones que atenderá distintos problemas planteados a esa Fiscalía. Entre ellos están, en primer lugar, la demanda de justicia para los mártires, para los líderes campesinos que han sido asesinados durante estos últimos años en el campo venezolano. Como todos conocemos, son más de 300 líderes campesinos que han sido asesinados en el campo en defensa de la tierra. Y entre ellos insistimos una vez más y rendimos homenaje a su memoria, quien cumplió un año de su asesinato recientemente, el camarada Luis Pajaro, miembro del Comité Central del Partido Comunista. También fue interpuesto ante el TCJ y ante distintas instituciones la necesidad del esclarecimiento de ese asesinato y la demanda de castigo para los autores, tanto intelectuales como materiales de ese asesinato. Igualmente, se nos informó que fueron destinadas comisiones para atender los problemas de los trabajadores que también fueron expuestos ante esta institución. Esos problemas están inscritos dentro de despidos masivos, judicialización de luchas sindicales, castigo a patronos que no cumplen con resoluciones de Inspectoría del Trabajo y en otras inspectorías e instituciones de este ministerio que, a pesar de que tengan resoluciones que favorezcan a los trabajadores, son engavetadas y no se ejecutan a favor de los trabajadores esas resoluciones. Bueno, en estos momentos incluso en el Estado Carabobo hay despidos masivos de la Firestone, de la Pepsi, de la Colgate Palmolive y otras empresas. Son grandes consorcios extranjeros, en muchos casos, que están violando los derechos de los trabajadores y que les están sometiendo a importantes privaciones de sus derechos laborales, igualmente de los derechos a salarios justos, que contribuyan y que sirvan de base para el sostenimiento del trabajador y su familia. El Partido Comunista es un firme defensor de esos intereses de los trabajadores y al lado de ellos mantendremos en forma consecuente esta lucha en defensa de los intereses de los trabajadores.